Vamos a leer en el Evangelio de Mateo En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo Capítulo 28 del Evangelio de Mateo Vamos a hablar del mandato divino Establecido por Jesús El mandato divino establecido por Jesús Vamos a leer del versículo 16 al versículo 20 Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 16 Al versículo 20 Vamos a compartir la lectura Yo voy a leer el 16 Ustedes el 17 Hasta que lleguemos al versículo 20 La palabra del Señor dice de la manera siguiente Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y Jesús se acercó y le habló diciendo Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Gloria a Dios Puede tomar su lugar Decía vamos a hablar acerca del mandato divino Que Jesús estableció La palabra que acabamos de leer Nos enseña que Jesús estableció Estableció el bautismo en agua Ahí lo está hablando Jesús No lo está hablando ningún apóstol Ningún discípulo Ningún líder Ningún directivo Sino que es directamente Jesús Jesús establece De qué manera se va a hacer Cómo se va a hacer Y el Señor le está diciendo A su discípulo Le está dando Mandamiento Y dice el 18 Y Jesús se acercó Y les habló diciendo Toda potestad me es dada en los cielos Y en la tierra Por tanto Y Y hace discípulos A todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Este es un mandato divino Que Jesús estableció Nos corresponde a nosotros Como iglesia Y a nosotros los pastores Nos corresponde cumplir Con este mandato divino Y esta es una muestra Que hoy se está dando En este lugar Que estamos Como iglesia Estamos cumpliendo Ese mandato divino Que Jesucristo Estableció En la tierra Lo estableció Y el vino Y le dijo A los discípulos Y esto no solamente Era para los discípulos Sino también Para nosotros En nuestra época En nuestros tiempos Así como se lo dio Así como se lo dio A los discípulos Nos lo está dando A nosotros Nos lo dio Y cada vez que nosotros Vamos a bautizar Hermanos Estamos cumpliendo Con este mandato divino Que Jesús estableció Cada vez que nosotros Estamos a la orilla De un río Verdad Para hacer esta obediencia Sabemos que estamos Cumpliendo Con lo que Jesús estableció Si no lo hiciéramos Nos sintiéramos mal Nos sintiéramos mal Por la razón Que no estuviéramos Obedeciendo A este mandato divino Que el Señor Jesucristo Estableció Y dice la palabra Y por tanto Y hace discípulos Cuando habla De hacer discípulos Está hablando De enseñarles Está hablando De enseñarle Un discipulado A la iglesia A los cristianos A los que se entregan A Cristo Una vez que se entregan Entran hermanos A la enseñanza De un discipulado Verdad Para que sepan Que es lo que La decisión Que han tomado De haberse entregado A Cristo Se le dice Se le enseña Que es lo que han hecho O sea Dicho en otras palabras Se le enseña Que lo que han hecho Es obedecer La palabra Entregarse a Jesús Y después de eso El Señor dice Y bautizadlo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aquí no lo estableció Un apóstol O un discípulo De Jesús El mismo Señor Jesucristo Lo estableció Y lo estableció Él Para que todos Sus siervos Sus seguidores Sus ministros Lo podamos Practicar No solamente Una iglesia Determinada O una congregación Determinada Sino que todos Sus siervos Todos sus discípulos Todos los ministros Del Evangelio Que están llamado Y estamos llamados Hermanos Para hacer esta práctica Por medio de la obediencia A la palabra Que el Señor Jesucristo estableció Para que hoy nosotros Lo practiquemos Y lo hagamos Una realidad En nuestra vida Y dice la palabra Y es una orden No es una súplica Es una orden Que tenemos Que nosotros cumplir Si usted ve No es una forma De pedir Por favor Sino que dice Y Y hace discípulos ¿Verdad? A todas las naciones No dice Solo en la nación De México Ni solo dice En el estado De Chiapas Dice Ir a todas las naciones Esto quiere decir Que ahorita Nosotros que estamos Aquí en esta nación Estamos haciendo La labor En esta nación Que Cristo Nos ha dejado Hay otros ministros Hay otros pastores En otras naciones Que están haciendo También lo mismo Que nosotros Estamos haciendo Predicando Enseñando Y bautizando Porque esa es La labor De los ministros La labor De los ministros Es predicar La palabra La labor Del ministro Es enseñar La palabra La labor Del ministro Es bautizar Si nosotros Damos cuenta Los discípulos Bautizaban Dice Los apóstoles Bautizaban ¿Verdad? Bautizaban Y todavía Cuando El Señor Jesucristo Ya en los últimos Tiempo Los discípulos Dicen que estaban Bautizando Estaban bautizando Y cuando Jesús Se bautizó En el río Jordán ¿Verdad? Que Juan El bautista Lo bautizó Y dijo Deja para que ahora Se cumpla Todo lo que Está escrito Porque Juan Le dijo Yo no soy Digno De que te Bautice Ni de soltar Las correas De tu sandalia O de tus Guaraches Pero dijo El Señor Deja que ahora Se cumpla Toda justicia Y vino Juan Y bautizó Al Señor Jesucristo Y ahí Comenzó Los discípulos Los apóstoles A bautizar Porque la labor De ello Era predicar La labor De ello Era enseñar La labor De ello Era bautizar Porque la iglesia Tenía que Seguir Creciendo Si le va a dar Ese aplauso Déselo Hermano La iglesia Tiene que Seguir Creciendo Una iglesia Que no gana Alma Una iglesia Que no bautiza Es una iglesia Estéril Y Dios No quiere Iglesia Estéril Dios quiere Una iglesia Que esté Produciendo Almas Que esté Salvando Almas Que esté Enseñando Que esté Formando Hermano Y que lo esté Llevando A las aguas Bautismales Para que Estos Ya estén Preparados Porque La palabra Del Señor No solamente Aquí lo vemos Como un mandato Sino también Es un requisito Es un requisito Para el cristiano Hay personas Que se entregan A Cristo Están años En el camino Del evangelio Pero nunca Se han bautizado Nunca Han dado Ese paso De obediencia Están En las congregaciones Pero nunca Se han bautizado Están Como visitantes Están Como miembros Pasivos Están ahí Y no sienten El anhelo Y pasan Años Y años Y años Pero no sienten Bautizarse O no buscan Como seguir Adelante Pero dice La palabra Aquí hermanos Por tanto Y de hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Jesús Lo dijo Bien claro Lo estableció Bien claro Y mandó Que los discípulos Lo hicieran Si no Si no fuera así No lo hubiera dicho El Señor Y si fuera de otra manera El Señor mismo Lo hubiera dicho También Porque él tenía La autoridad Por eso dice Aquí la palabra Toda potestad Me ha sido dada En los cielos Y en la tierra Dijo ¿Verdad? Toda potestad Me ha sido dada En el cielo Y en la tierra Él tenía la potestad De decir Bauticen En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esa era potestad Y si hubiera otra forma Forma la bautismal Él hubiera dicho No Bauticen Solo en mi nombre No lo dijo Jesús Bauticen Solo en mi nombre Él dijo Toda potestad Me ha sido dada Sin embargo Hay que hacerlo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dijo él Dele ese aplauso Hermano Así lo estableció El Señor Jesús Si el hombre Le cambia O le pone O le quita Esa es cada uno Y cada quien Porque la Biblia dice Hay de aquel Que me le ponga Una letra O una tilde A esta palabra Porque no tendrá parte En el reino De los cielos Pero también hay de aquel Que le ponga Y hay de aquel Que le quite También dice Tan solamente Una tilde No entrará Al reino De los cielos No le podemos poner Tampoco le podemos quitar Está establecido Que el Señor Lo estableció Y dice la palabra Enseñándole Que guarden Todas estas cosas Después Del bautismo Siguen aprendiendo La palabra de Dios Enseñándole más La labor del ministro La labor del pastor Enseñándole más La palabra de Dios A la iglesia Porque la iglesia Una vez que se bautiza Hermano Necesita seguir adelante Porque algunos piensan Ya me bauticé Y para qué Ya me voy a seguir Dice hasta aquí No más Ya nos siguen Se bautizan Y nunca más Se aparecen A la casa del Señor Así hay personas Que se entregan A Cristo Se bautizan Y después Piensan Que ya cumplieron Con todo Lo que tenían Que cumplir Y ahí se quedan Pero la Biblia Dice El que persevere Hasta el fin Este será salvo Esto significa Que el que ya Es bautizado Ahora tiene Un compromiso mayor Hermano No solamente Con el pastor O con la iglesia Sino especialmente Con Dios Tiene un mayor compromiso Que tiene uno Que cumplir Con Dios Hermano Por ello Que el bautismo No es un juego El bautismo No es un juguete El bautismo No es para jugar Por eso Cuando nosotros Vamos a bautizar Se le da doctrina A los miembros Se le da doctrina Después de la doctrina Vamos al río A bautizar Y cuando estamos En el río Lo primero que se le dice Es Si usted está dispuesto A bautizarse Y si no Mejor salgase de ahí Porque Renuncia ahorita Porque antes Quede entre las aguas Se le hace Esa pequeña reflexión Para Porque uno De estar consciente De lo que está haciendo Hermano ¿Verdad? Se le da la doctrina La doctrina Es para que aprenda Se de cuenta ¿Por qué Se va a bautizar? ¿Para qué se va a bautizar? ¿Quién manda Que se bautice? ¿Quién estableció Ese mandato? ¿Para qué hay que bautizarse? ¿Y por qué? Entonces hermanos Pero la última parte Dice El versículo 20 Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Una vez que uno Se bautiza Hay una promesa Del Señor Esa es una promesa Del Señor Para la iglesia Para lo bautizado Dice Y estaré con vosotros Todos los días No solo dice Tal día No dice Todos los días No hay un día Específico Dice Todos los días No dice Solo un día Todos los días Todos los días Lunes Martes Miércoles Jueves Sábado Sábado Viernes Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Los siete días De la semana No dice Que solo un día Dice Y estaré con vosotros Todos Los días Él está siempre Con nosotros De que venimos A las aguas Es una promesa Que Él está Con nosotros Todos los días A menos que nosotros No querramos Estar con Él ¿Verdad? Pero Él siempre Quiere estar Con nosotros Y mire Es un requisito Vamos a la Biblia Evangelio de Marcos Vamos a la Biblia Mire es un requisito Que el mismo Señor Jesucristo Dice en el capítulo Dieciséis De Marcos Evangelio de Marcos Capítulo dieciséis Voy a leerle dos versículos El versículo quince Y el versículo dieciséis Dice la palabra Y les dijo Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado ¿Está escuchando hermanos? Dice El que creyere Y fuere bautizado Será Oiga bien El que creyere Y fuere bautizado Será Mas el que no creyere Es un mandato Pero también es un requisito Es un requisito Donde uno está dando Una fe pública Cuando uno se bautiza Uno está dando Una fe pública En el Señor Jesucristo Es una fe pública Que uno está dando Es una obediencia Es un paso de obediencia Al mandato divino Que el Señor Jesucristo Estableció Y luego viene a ser Como un requisito Como cuando uno va A una empresa Le piden los requisitos ¿Verdad? Y dentro de los requisitos Está Acta de nacimiento Credencial CUR Carta de recomendación Y el currícula Y el currículo Que usted tiene En la profesión En el trabajo Que usted desempeña Y una carta De no asuntos penales Así es un requisito El bautismo Dice el que El que fuera bautizado Será salvo Más el que no creyera Ese será condenado Es un requisito Para el cristiano Para la iglesia Hermano Uno puede entregarse A Cristo Pero si no se ha bautizado Y pasan años Y años Y años Y uno tiene Tiempo para bautizar Si no lo hace Hay peligro Y hay duda Que esa persona Se vaya con Cristo El día que Cristo venga Porque ha tenido Tiempo para dar Ese paso Ha tenido vida Para dar ese paso Pero no lo ha dado Porque no ha querido Porque no quiere Cambiar No quiere mejorar No quiere estar Cerca del Señor Entonces es un requisito Verdad Que el Señor Estableció también Hace su pueblo Ahora ocurrió Algo maravilloso Vamos a leer Evangelio Perdón Vamos a leer Libro de los Hechos Vamos a leer En el libro de los Hechos Ocurrió algo maravilloso Aquí Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 Versículo 40 Dice así hermano Y hermana Dice Y con otras Muchas palabras Certificaba Le exhortaba Diciendo Sed salvos De esta perversa Generación Así que los que Recibieron su palabra Fueron A ver Fueron Y se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones ¿Se escucha? Este fue un gran Milagro de Dios Se añadieron Se añadieron Dice ¿Sabe? Cuando la iglesia va creciendo No solo crece En números Cuando se entregan Las personas Y uno se está creciendo Mi iglesia O la iglesia Que Dios me permite Y usted puede ver Mucha gente Pero no todos Están bautizados Cuando ya se bautizan Ya se anexan Totalmente A la iglesia Como dice aquí La palabra Se entregaron Tres mil Pero también Los tres mil Fueron bautizados Los tres mil Fueron bautizados Se añadió A la iglesia Tres mil Personas Se añadieron Porque no solamente Se entregaron Sino también Fueron bautizados En agua Entonces la iglesia Se forma Y avanza Y crece Cuando se entregan Las almas Pero también Cuando se bautizan Algunos dicen Bueno ya se entregaron Por eso hay que darle Seguimiento Por eso hay que darle Seguimiento Al que se entrega A Cristo Hay que enseñarle Más la palabra Y hay que decirle Cuál es el segundo paso Porque el primer paso Es entregarse A Cristo El segundo paso Hermano Es bautizarse Pero enseñarle Por qué tiene que Bautizarse Para qué tiene que Bautizarse El segundo paso Porque es el segundo paso No hay aleluya No hay aleluya No hay amén Debe pensar En servirle a Dios También hermano Debe pensar En hacer algo Para la obra Del Señor No solamente Ser un miembro Hay miembros Activos Pero también En las iglesias Hay miembros pasivos Así los manejamos Nosotros Los pasivos Son aquellos Que solamente Se han entregado A Cristo Y no sean bautizados Y los activos Son aquellos Que hace Se entregaron A Cristo Pero también Ya se bautizaron Y más activos Son cuando ya Le están sirviendo Al Señor Jesús Porque no sé Si hubiese Alguien en su corazón No nace Servirle a Dios No lo sé Pero Debe nacer En nuestro corazón El servir a Dios Hermano Porque no solamente Bueno Entregarme a Cristo O bautizarme No También servirle Al Señor Los discípulos Los discípulos También Dieron los pasos Que nosotros dimos Quiero decirle hermano Que es una bendición El bautizarse El bautismo Que nosotros Como iglesia Doctrinalmente Practicamos Es por sumergión O por sumergirse Es el bautismo Bíblico Sumergirse No rociar No es rociado Es sumergido Porque todo eso Tiene su significado ¿Verdad? Todo eso Tiene su significado Usted ve que En la práctica Que O sea Dice en otras palabras Cuando ya vamos A las aguas Se mete al agua Se le pone una mano Aquí La otra acá Eso significa Muerte Mire Taparse La respiración Y luego La otra mano Uno se la pone aquí Eso quiere decir Seguridad Esta mano Quiere decir Seguridad Quiere decir Seguridad Uno está seguro En lo que está haciendo Y el otro paso es Hacia atrás Y queda Tapadito en agua En el río O en las aguas Queda tapadito Eso quiere decir Cuando está bajo En las aguas Sepultura Al hombre Viejo Es sepultura A la mujer Vieja Es sepultura A la persona Vieja Y después Usted ve que sale Uno Del agua Eso se llama Resurrección Al hombre Nuevo Resurrección A la mujer Nueva Eso es Lo que quiere decir El hombre Viejo Quedó sepultado La mujer Vieja Quedó sepultado Ahora Ha nacido En el espíritu Ha nacido De nuevo Ha nacido De nuevo Se le acercó Un hombre Muy docto En la ley De Dios A Jesús Y dice La Biblia Que este hombre Llegó de noche Porque era un hombre De eminencia Un hombre muy preparado En la ley De Moisés Y era reconocido En Jerusalén Y en todas las ciudades Alrededor de la ciudad Era reconocido Era un hombre Hermano Que tenía un puesto Muy especial En ese lugar Y dice Que llegó de noche Llegó de noche Dice Para que la gente No se diera cuenta Que él iba a llegar A hablar con Jesús Y cuando llegó De noche Le preguntó A Jesús Que tengo que hacer Para nacer De nuevo Porque el Señor Jesucristo Le dijo El que no naciera Del agua Y del espíritu No puede entrar Al reino De los cielos Le dijo Es necesario Que nazca Del agua Y del espíritu Para que dentro Del reino De los cielos Y que tengo que hacer Le dijo Acaso tengo que volver Otra vez Al vientre De mi madre Era un hombre Preparado Pero no sabía Las cosas Del espíritu No sabía Lo que Jesús Le estaba diciendo Porque estas cosas No son de Cernirse Humanamente Son de Cernirse Espiritualmente Y le volvió A decir El que no naciera Del agua Y del espíritu No puede entrar Al reino De los cielos Por eso es necesario Ser bautizado Primero Entregarse Cristo Segundo Ser bautizado Para nacer De nuevo El bautismo Hermano Es un nacimiento Uno vuelve A nacer Nuevamente Yo una vez Fui a un culto A predicar Donde un miembro De una iglesia Me invitó A predicar Estaba celebrando Su nacimiento Pues yo pensaba Que era cumpleaños Si era cumpleaños Pero no era cumpleaños De carne Terrenal De sangre No era cumpleaños De años De vida física Era un cumpleaños De vida Pero vida espiritual Desde que yo me entregue A Cristo Dijo este hombre Yo nunca Celebro mi cumpleaños Ya dijo No porque no quiero No puedo No Es porque ahora Prefiero celebrar Mi nuevo nacimiento Dijo Prefiero celebrar Cada año Que estoy en Cristo Lo celebro Dice Porque cada año Celebro El día Que me bautice Porque ese día Nací de nuevo Dijo este hombre Entonces Si pues ya tienen Ustedes que celebrar Los bautizados Ya tienen Ustedes Ya tenemos Que celebrar Es mejor Que celebrar El año Que uno Nació físicamente Porque Nació sufriendo Y sigue creciendo Sufriendo Pero cuando uno Viene a Cristo Desde que nace Se llena de gozo Se llena de gozo De que uno Se sumerge al agua Y sale del agua Ay que bendición Cada uno Que estamos acá Tuvimos una experiencia Personal Cuando nos bautizamos También el bautismo No se le pide Al miembro Por favor Bautízate Mira No No acostumbramos Eso nosotros Porque el bautismo En agua Tiene que nacer En el corazón Del cristiano Debe nacer Anhelarlo Querer Desear Hermano Porque eso son Cosas especiales De Dios Tiene que nacer En el corazón Y decir hermano Yo quiero bautizarme A nadie Se le ruega Ni a nadie Se le pide Por favor Que se bautice Tiene que la misma Persona Decir hermano Yo quiero bautizarme A ver Yo quiero de eso ¿Sabe? Porque si uno anda rogando Hasta me rogaron Para que me bautizara Aquí no se le ruega A nadie ¿Sabe por qué? Porque Debe nacer En el corazón Cuando nace En el corazón Ese cristiano Va a dar frutos Ese cristiano Si va a luchar Ese cristiano Si se va a esforzar ¿Sabe por qué? Porque no se le está rogando Sino que sintió En su corazón Bautizarse En las aguas Bautismales Hermano En las aguas Bien Aquí la palabra dice Que se bautizaron Tres mil personas Hoy nosotros Tenemos allí Una cantidad De ciento Noventa Y un cachito Más De certificados Tal vez no son Tres mil Pero vamos Para allá ¿Verdad? Ya es un comienzo De los tres mil ¿Verdad? Es un comienzo Es algo grande Esta es una fiesta Espiritual Hermanos Es una fiesta Espiritual De Dios Estas son nuestras Fiestas No son Otra fiesta Estas son nuestras Fiestas Donde el cristiano Tiene que gozarse Y darle la gloria A Dios Hermanos Porque esta es la fiesta Del cristiano Así hermanos Damos gracias a Dios Le invito a hacerle sus ojos Vamos a orar al Señor Padre amado Dios Estamos delante De su presencia Señor bendice Padre La vida de cada uno Que hoy Están En este lugar En este lugar Padre Para glorificar Su nombre Para exaltar Su nombre Señor Jesús Ruego Señor Amado Que les dar Aquí No por una Casualidad Es porque Un plan divino Suyo Es porque Hay un propósito De usted Padre Glorifíquese Dios Manifieste Ese Padre En el nombre De Jesús Estamos orando Si entre nosotros Hay alguien Que quiere Entregarse A Jesús Puede pasar Puede pasar Si alguien Que quiere Reconciliar Con el Señor O si hay alguien Que entre nosotros Está y dice Yo me quiero Reconciliar Con eso Yo me quiero Entregar Al Señor En esta noche Si entre nosotros Hay alguien Que dice Yo me quiero Entregar Yo me quiero Reconciliar Con Cristo Más adelante Queremos orar Por usted En esta noche Bienvenido Este varón Que viene pasando Bienvenido Esta noche Si alguien Más dice Yo me quiero Reconciliar Con Cristo Bienvenido Este varón Que está pasando Si alguien Más Dice Yo quiero Reconciliarme Yo me quiero Entregar Si entre nosotros Hay alguien Que quiere Reconciliarse O entregarse Por primera vez A Jesús Hágalo En esta noche Hoy es la oportunidad Hoy es el momento Lo del cual Usted puede Hacerlo Hoy En esta noche Esta es una Gran oportunidad Que el Señor Le está dando Bienvenido Este varón Que acaba de pasar En esta noche Si hay alguien Más Si hay alguien Más Que dice Yo Yo me quiero Entregar Yo me quiero Entregar A Jesús Sigue el momento De la oración Sigue el momento De la oración Usted Siente Pasar Hágalo Voy a pedir Al que pasó Acá Adelante Que repita Estas palabras Por favor Repite Estas palabras Señor Jesús Vengo delante A su presencia Para pedirle Perdón Perdón por Mis faltas Por mis errores Y mis pecados Perdóname Señor Jesús Y le pido Señor Que me escriba En el libro De la vida Desde hoy Y para siempre A partir de hoy Señor Jesús Yo renuncio A todo Lo que ha querido Tener El dominio En mi vida Yo renuncio Para recibirte A ti Señor Jesús En mi corazón Y que seas El Señor De mi vida Desde hoy Y para siempre Señor Jesús Amén Y Amén Démosle un aplauso Al varón Que pasó A entregarse A Jesús Como le decimos Bienvenido En el nombre Del Señor Jesús Es el hijo De nuestra hermana Alicia Debe estar feliz Nuestra hermana Alicia ¿Verdad? Es el hijo De nuestra hermana Alicia Oh Dele un aplauso A Cristo Hermano Miren Es el hijo De nuestra hermana Hay un gozo Hay una presencia De Dios Glorificamos El nombre De nuestro Dios Santo Bendito Dios Bendito Dios Que gozo Puedo sentir El gozo Del corazón De nuestra hermana Alicia De nuestra hermana Aleluya Aleluya Amén Amén Amén